Este es el primero de una serie de vídeos que haré a lo largo de mi estancia en Tailandia. Contaros que llevo aquí dos días y tras 11.000 kilómetros recorridos, ya gajo música, me acabo de dar cuenta que estamos en Magalú. Hemos cogido un hostal en Kaosan Road, que es la típica calle famosa que todo el mundo va a Tailandia, bueno, en Bangkok, y donde sale el DiCaprio en la película La Playa, toda esa historia. Y nada, justo ahí es Magalú. Un montón de bares, gente borracha, tiendas, pero en vez de haber ingleses hay australianos y tailandeses o tailandesas. Que bueno, no saben lo que es, porque hay un lío aquí con los ladyboys impresionante. Así que he decidido ni mirarlos a los ojos para no encontrarme ninguna sorpresa. Nada, ayer llegamos, hechos polvo. Llegamos aquí, eran, no sé, como las 8 de la mañana, pero en España era como las 1 o las 2. Y ya alargamos el día. Conocimos a una mujer americana de Miami y nos engatusó para ir a su hotel a conocer a su hija. La verdad que bien, buena gente, simpáticos. Y ya echamos el día con ellos. Nos invitó al hotel, luego nos dijo que nos podíamos quedar a dormir, pero nos dio un poco de mal rollo. Y la verdad que nos vinimos aquí, a Caosan. Y guay, estuvimos todo el día viendo templos. Aquí te invitan a templos, nada más montarte en un tutú, que son los cochecitos de estos tipo moto. Te dice, vamos a un templo, no sé qué. Y no te cobran, no te cobran, súper barato, porque el templo le da comisión. En vez de darle dinero, le da unos tickets de gasolina. Y qué más. Así todo el día, comiendo por ahí. La verdad que comer de puta madre, súper barato, fresco. Te puede dar un poco de asquete, porque las ollas no están muy limpias. Pero te lo cocinan en la calle, el tío te lo hace así, te dice, más picante, no sé qué. Y guay. Luego, decir que aquí somos un blanco fácil. Te cogen y te dicen, vamos al ping pong show. Que es eso de, bueno, lo que sea. Compras ropa, cerveza, no sé qué. Te venden de todo. Te ven andando. No, no, usted no tiene que andar, vamos con el taxi, vamos con el tutú. Te venden la excursión. Nada. Y luego regatear, esto es una locura. Te dicen 3.000. Al final lo sacas por 500. Y qué más, yo qué sé. Hoy nos hemos levantado temprano con la historia esta del jet lag. A las 3 y media de la mañana estamos despiertos. Hemos dado un par de vueltas por aquí, nos hemos vestido. Hemos ido a desayunar pad thai, que son los fideos estos de puta madre. La verdad que muy ricos, de pollo, de cerdo. Y nos hemos ido a Damo en Satúa o algo así. El mercado este flotante, que vas con la barquilla. Y vas comprando mango, lo que sea. Ahí había serpientes, cocodrilos, elefantes. Pero bueno, nosotros hemos ido a lo fácil. Y teníamos pensado ir a un autobús, que valía unos 60 watts. Pero al final hemos pillado un taxista, que nos lo ha hecho por 400. Y como es una hora de camino, pues nos ha merecido la pena. Qué más, qué más. Nada, luego hemos vuelto. Hemos estado por aquí por Caosan. Hemos hecho algunas compras. Algunos pantalones de estos pombachos, de puta madre. Y hemos comido insectos. El vídeo lo tengo. No sé si lo subiré o subiré otro mejor, porque ha quedado un poco raro. Saltamontes. Ayer me comí un escorpión. La sensación es horrible. Es como comerse un plástico deshecho por el sol, que sabe a vinagre. No lo recomiendo. Saltamontes tampoco es como pollo. No es como pollo. Las larvas, sí. Las larvas no están mal. Es tipo caracoles, pero crujentillos. Y no sé. Hemos ido aquí a tomar algo, pero si es que es Magaluf, tío. Te vuelves loco. Ven los tíos. Muy curioso. Hemos visto a un par de guiris australianos. Con una tía súper... Ahí con las tetas postizas y tal. Y luego se hitan, tío. Y tienen una pedazo de nuez. Que te da un mal rollo de la hostia. Estos son los Lady Boys, tío. Encima, en el vuelo estuvimos viendo la película de Resacón 2. Y no. Yo no quiero que me meta en el grumo. No. La verdad es que no me hace ninguna ilusión. Mañana vamos a Yucatá. Que es un pueblecito que está a una hora de camino, en tren. Y ahí alquilaremos unas motos. Porque nos han dicho que es todo en plan ruinas y tal. Y merece la pena. ¿Qué más, qué más? ¿Qué hemos hecho, Paquito? ¿Se me olvida algo? ¿Se me olvida algo? No sé. La cerveza rica, la verdad. La cerveza Chan. De aquí vale 2 euros. El tamaño normal son como más de medio litro. 650, me parece. Y está rica. Está de puta madre. ¿Con las chicas de Chinatown? Ah, es verdad. Hemos ido a Chinatown. Y... Porque hemos ido en un barco. Y al bajarnos, no sabíamos muy bien dónde era. Y había unas chavalillas por ahí. Nos han... Nos han dicho dónde eran. Y han dicho que ellas iban por ahí también. Y al final hemos cenado con ellas. Han pedido ahí... Un pollo con arroz. No, pollo no. Era como cerdo. Troceado como si fuera pato con arroz. En un restaurante muy rico. También nos ha costado 2 euros por cabeza. Unos 80 más o algo así. Y guay. Luego nos hemos comido un postre ahí que era como... No sé, unos puñuelos mojados en una salsa verde. Que al final yo pensaba que era wasabi. Y al final era dulce. Guay. De cojones. El calor aquí es horrible. Nada que ver con Mallorca, Murcia, Almería, Merrio. De eso. De noche hace 28-30 grados. De día 200. Una humedad que te duchas y sales pegajoso. Luego entre el insecticida ese que llevas. El repelente. La peste a champiñón podrío. A bicho quemado que hay por la calle. Aquí las aguas fecales... Una basura. El agua del grifo también. La bebes y es como avinagrada. Yo qué sé. Total, un desastre. Eso irá por el calor. Pues nada. La habitación que hemos pillado. 8 euros por cabeza. Individual. Es la Comfort Plus. Y tiene aire acondicionado. Tiene luz. Tiene un baño. Y esto que parece un croma en realidad es la pared azul. Y nada, os la enseño. Ahí está mi primo. O sea, yo duermo en la cama y él duermo en el suelo. Tiene estantería, pues eso es la Comfort Plus. Luego está el aparato de aire de 1947. Y el baño, no sé si está abierto. ¿Está abierto? Se ha tirado esto. Se ha tirado esto por arriba. Se va a ir a duchar. Bueno. Y nada. Esto que parece un trípode. En realidad es un palo selfie. Que... Que da de puta madre. Ah, os quería enseñar unos productos. Esto es... Squid... ¿Se pone aquí? Eh... No. Bueno. Calamar seco. No lo ha probado, tiene que probarlo. Calamar seco. Un director. Bueno, no lo he probado, si es que no me apetece, tío. No, no lo he probado, no lo he probado. Yo me he comido de forma. Calamar seco. No, no. Eso no es probado, que eso es una mierda, tío. Tío. Está súper picante, tío. Es como bacon, así... No está malo. Estos son... Micado de Oreo. No, a mí me queda algo. Para quitar otro chavo. Está malísimo, tío. Y nada, yo qué sé. Un beso a todos. Iré subiendo vídeos cuando... Dios, qué malo. Cuando tenga un rato... Y... No sé. Que vaya bien la vida. Es el segundo día. Y la verdad que estamos bien. Hasta luego.